Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Aquí voy a pegar a armar el silicio que previamente había cortado. No sé si se acuerden. Dios les bendiga mucho. Voy a estar pegándolo solamente uniéndolo cada parte del cuello, la parte del frente y las tres piezas. Ahora, esas son las partes que estaré uniendo en esta tarde. Espero puedan apreciar bien el video. Aquí tenemos la parte de atrás donde va el cuello. Donde va la parte esta del cuello. Yo al cuello casi siempre le cojo unas neguitas a los lados para que no se deshile. Perdón, es que la máquina se toque alborotosa. miren cómo quedan esas son las esquinas las partes de a la vez de afuera entonces vamos poniendo aquí para que esté a la par que como yo estoy un poquito un poquito acostumbrada pues yo no le gusta le pueden poner este pinche alfileres para que ves para que marque con lo de atrás aquí estaremos pegando voy a pegar el cuello con la parte de adelante este es la parte de atrás y la parte delante así tiene que quedar y así queda cuando usted los unen poderoso no sé cómo le da a Tengo unas partes de adentro, las partes de adentro para que no se desfilen tan rápido. Así queda la parte que estaremos uniendo. Ahora sí, vamos a unir la parte de atrás con la de al frente, con la de al frente, uniéndola por la hombrera, la parte de atrás y la de al frente la unimos por la hombrera. No importa, no importa por qué lado sea, porque esta, por lo menos esta tela, no es igual por los dos lados. Entonces, en la otra parte de al frente tienen que fijarse que la parte de adelante quede contra la de adelante y la apertura, no sé si pueden apreciar desde ahí, y la apertura pues quede con apertura con apertura porque a mí me ha pasado que pongo la parte del brazo con la parte de la apertura donde van los botones. de la parte de atrás, esta es la hombrera y la apertura, la otra apertura. Ahora es que vamos a poner entonces, disculpen, la parte del cuello y la vamos a estar poniendo... la parte del cuello, vamos a estar uniéndola con la parte del cuello y la parte del frente de aquí. yo la pongo dentro, frente con frente, y la voy midiendo, amado, y le pongo alfileres. yo le pueden poner alfileres, pero como les estuve explicando, pues yo no le pongo alfileres, pero ve aquí, amado, usted va uniéndola, frente con frente, uniéndola, poniéndola alfileres, ve, espalda con espalda, y entonces el frente con el frente queda adentro, y uniéndola con alfileres, hasta que llegue pues al final. entonces yo vengo y la empiezo a coser. estoy haciendo este videito de cómo unirlo, espero que lo puedan apreciar, de cómo unir las las partes del silencio, y algunas preguntas que tengan, pues me pueden dejar saber, con confianza, pues estaré así agradecida de contestársela, siempre y cuando sean diferentes a la pieza que estamos, pues, viviendo en esta tarde. Amén. estoy haciendo este, la unión de las piezas de las partes del silencio que picamos, y después que yo haga esto en esta, voy a ver, Dios mediante, pues estaré haciendo el otro video que sería de la, de las terminaciones, pues de este, de esta prenda. Amén. 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 entonces ponemos sellamos esta parte aquí para que entonces quede de esa manera a la parte de adentro entonces estaremos poniendo ahora pues las mangas lo que son las mangas la manga pues en una sola manga que se recuerda que le enseñe dos pero enseñe dos una dentro de otra para que están afuera la doblan a la mitad doblan la manga a la mitad van a la parte de la hombrera que es la parte que se unió la ponen a la parte del frente este sería el frente el que no se ve no tiene costura ahí la ponemos la misma mitad la abrimos yo le pongo a esta si le pongo un alfilercito cosa de que no se me mueva en lo que yo mido la parte de acá le pueden ir poniendo alfileres alfileres van cogiendo toda la esquina a la esquina alfiler le ponen alfileres y le van a poner alfileres hasta que llegue a la otra el otro extremo del hombre no se apuren por esto que esto es la parte que yo les expliqué que le pico que parece un triángulo también porque eso se va cuando cosamos le voy a poner un alfiler aquí de nuevo otro alfiler para pegar a coserla y no se me mueva esa parte vamos uniendo recuerden que toda la orillita toda esa orillita es la que se va a coser no importando la curva con esta maquina pues es un poquito más un poquito más fácil para mí ya que ella corta los terminales no se si pueden apreciar ella va cortando los terminales aquí y vamos a coserla y 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 si este video no se ve no se ve y no le agrada como se está viendo amén amén me puede dejar saber para entonces tratar de hacerle otro video más claro porque es que ella tiene si lo pongo así al lado ella tiene esto y no me va no lo va a dejar ver tampoco amén 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 que se esté uniendo amén para la otra parte de la manga puedo cambiar este a ver si consigo una mesita amados poderoso eres mi cristo de noche para ponerles para que puedan apreciar de este lado apreciarían mejor y cualquier cosa amado como les expliqué dios mediante pues tratando para poder enseñarles mejor como va quedando las mangas vamos a pegar la otra manga tenemos que buscar porque las mangas las he pegado si en el cuello las he pegado al revés porque se ha dado la situación poderoso eres dios aleluya santo eres dios poderoso eres dios santo gracias al señor pues me me ha ayudado para aprender a coser una hermana también fue la que me la que me ella me enseñó la primera vez y pues para que me motivó primero todo empezó con algo sencillo pero al señor le ha aplacido como les dije pues que yo cosa para la gloria del señor y estoy haciendo pues los cilicios cilicios y velos para la obra del señor los cilicios y los velos muchos me han preguntado como los hago pero como les digo no es fácil uno coser amén y enseñando el vídeo jaja pero nada esperamos el señor como les digo que lo poquito que ellos puedan ver de este vídeo pues les sea favorable para que ellas pues que estén aprendiendo aprendiendo a por primera vez a coser que les puede hacer de beneficio y a las que no pues yo les exhorto pues como viven para la costura que estamos dejando como que no estamos dejando los viejos tiempos atrás y no estamos no cosemos vemos las cosas como más fácil irlas a comprar a la tienda amado bueno amado ya termine de conectarle las mangas queda todo abierto todo 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 abierto ahora vamos a coser ahora vamos a coser a unir la parte del lado de abajo de la manga aquí yo vengo siempre cogiendo la uniendo las mangas por virado completo cojo el extremo desde abajo desde la tela desde abajo de abajo y pegamos unir desde abajo ustedes desean como les dije pero ustedes lo ponen este le ponen este eh alquileres para que no se les mueva la tela a ver si pueden apreciar un poquito aquí ella hace bastante ruido porque es que ya tiene que hacer dos trabajos o tres trabajos porque ella también ella cortan cose y pone la la entonces aquí amado ves que queda al final del beso pues cosemos directo desde la parte que terminamos aquí abajito hasta acá directo se nos va esta parte que se quedó yo les mostré primeramente esa parte pues va a quedar cortada a la cuando cosamos directo pues esa parte va a ser eliminada va a ser eliminada y no se va a notar nada en la hombrera entonces mire la parte que picamos estas son las partecitas que picamos que quedan eliminadas vamos a picar los excesos de hilo para poder continuar con el otro extremo esto es solamente como les dije el video de añadiendo las partes aquí añadimos parte del frente una parte del cuello dos parte del otro cuello tres del frente cuatro espalda cinco otro frente seis manga siete y esta es la octava parte que se está añadiendo que es la otra parte de la manga como les expliqué no se preocupen por esta parte que fue la que es esa que que yo les dije que picaba como en una que quedaba como en un trigángulo esa parte cuando cosamos los terminales que llegamos hasta la parte de abajo pues añadimos y cosimos esa esa parte y será eliminada amén vamos a coser la otra partecita de el otro extremo del lado del silencio que sería el extremo de la manga quiero estar en tu intimidad ¿Dónde sé que te voy a encontrar? Quiero estar en tu intimidad ¿Dónde sé que te voy a encontrar? Si tu presencia conmigo me va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No quiero llegar Ok amados, llegamos a la manga de nuevo Vemos que este lado es el que se va a hacer eliminado Y aquí es donde vamos a terminar la costura Por eso le digo cosen derecho No importando que este lado pues va a eliminarse un poco Ok amados Entonces terminamos la unión de las ocho partes del silicio Esta es la máquina que yo uso Para Como les dije Esta parte queda dentro Esta parte queda dentro del silicio La cual yo estaré cosiendo como por aquí Y le estaré enseñando luego Pues entonces esta parte también de la parte del frente Si vemos aquí amados Ella se nos pega descoser Ella se nos pega descoser por aquí ¿Ves? Pero entonces esta parte yo le paso Este La sergel para que quede de esa manera Y no se nos descosa Porque va a quedar adentro Y no le hago doble borde Solamente le hago ese borde Para cuando le haga ese borde Pues poderlo Poner así adentro Y no se vea Vea la tela Vea la tela ¡Pasad este borde! ¡Pasad!" Y ya está listo. También un corte limpio y con, ya me voy a cortar este exceso de hilo, un corte limpio y no se, se queda, vendría quedando como una finalización de tienda. Vamos a coser el otro lado y ya está, ya casi estaremos terminando este video, pero le estaré mostrando en el otro video. En el otro video pues le estaré enseñando las terminaciones, el ruedo de la manga, el ruedo de la parte de abajo, la parte del cuello. ¿Por qué hago estos videos? Porque estos videos, amados, ayudan mucho a otras personas que quieran coser algo para ellos mismos. Y también ayuda, amados, a que otra persona pues se anime y cosa, para sea personal o sea para otras personas que puedan ayudarle o quieran hacerlo para ellos mismos, amados. Pues amados, este video ya lo terminamos, terminamos lo que son las uniones del silicio y las pequeñas terminaciones que se dan para que no se nos deshile la tela, amados. Les agradezco que estén aquí pues conectados, Dios les bendiga mucho y que sigan teniendo un feliz día.